Bueno y ahora estamos con el doctor Pablo Díaz Cisneros, quien es el director de Atención Primaria de Salud del Sistema Integrado de Salud para compartir el desayuno del restaurante y confetería del Plaza. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, bienvenido. Todo bien, gracias. Usted que es médico, ¿esto en su medida justa viene bien? En su medida justa, esto tiene que ser bastante breve, hay alguna galletita... Ah, ¿le gustaron las galletitas tipo...? Prefiero la media luna, pero la galletita esta que tiene fibra... Correcto. Una tostadita y con un poquito de... Mermelada, queso blanco... Bien, porque acá además de todo eso tenemos tarta de ricota... Claro, pastas frolas... Pastas frolas, distintas variedades, dos buenas media luna... Claro, para untar tenemos queso... Mermelada... Mermelada, es tentador... Es tentador, es tentador. Podés ir a disfrutar de este desayuno y más en el Plaza Hotel todos los días, desde muy temprano hasta media mañana, y en un buen café, y al mediodía siempre tienen el plato del día. Hoy jueves, por ejemplo, van a hacer ravioles con salsa roja, todo casero. Ravioles con salsa roja, 330 pesos, incluye la bebida, esto en el restaurante, en la confitería del Plaza, en realidad adelante, en Pinto 438. Después tenés el tradicional restaurante atrás, un lugar muy reservado, y hablando de reservados, hay un salón que vos podés... Mirá, somos 10, 8, 5, y quisiéramos estar en un lugar aparte. Bueno, tenés un salón, especialmente para que puedan almorzar, cenar, se reúnen, tranquilos, charlan, tranquilos. Esto es todo parte del Plaza Hotel, en Pinto 438. Muy bien, vamos a comenzar entonces a conversar un poco con el doctor Díaz Cisneros, a cargo de Atención Primaria de la Salud, varios temas, uno de ellos tiene que ver justamente con algún reclamo de algunos vecinos que tenían que ver justamente con algún faltante de algunas vacunas del calendario obligatorio. ¿Cuál es el panorama que observan ustedes desde el ámbito oficial? Bueno, realmente, primero hay que decir que en el calendario se aplican 18 vacunas, de acuerdo a la edad y el tipo de problemas a prevenir, y que la dificultad que hemos estado teniendo en los últimos meses ha tenido que ver con la vacuna de la meningitis, tanto la que se aplica la dosis de los 3 meses de vida, 5 y 15 meses, que es la MENVEO, y la MENACTRA, que es para los 11 años. El tema es que realmente, a pesar de que en ese sentido, desde el Sistema Integrado de Salud, permanentemente se gestiona para tener todo tipo de insumos para no tener inconvenientes, específicamente también, en este caso, las vacunas, pero las vacunas las provee el Estado Nacional y Provincial, en este caso, que es la Región Sanitaria Octava, que es la encargada de distribuir a todos los municipios que dependen de ella, en la Provincia de Buenos Aires, y estaba en falta. Entonces, esto no era solamente Tandil o la zona, sino que estaba en falta en todo el país. Según la información que se nos brindaba, no se llegaba a satisfacer la demanda que había tenido en el último tiempo, y eso motivó que en determinado momento no se pudiera cumplir en los tiempos que uno hubiera querido. De todas maneras, ya en más de una oportunidad estábamos tratando de acercar a la población que ya recibió alguna dosis, a los papás que le han dado alguna dosis a sus hijos, que ellos ya tienen protección, que lo que ocurre es que, de todas maneras, el cumplir con el resto de las dosis permite darles una inmunidad permanente, y de esta forma, entonces, no necesitar más. Lo que más nos preocupa, que bueno, ahora estamos un poco más tranquilos porque nos han dicho que en los próximos días van a estar llegando estas dos vacunas, lo que más nos preocupaba, por supuesto, era aquellos niños de tres meses que aún no hubieran recibido la primera dosis de la vacuna, porque eso sí, evidentemente, no tenían esa protección. Doctor, ¿estas vacunas son de fabricación nacional, son importadas? Digamos, ¿por qué el faltante? Bueno, nosotros lo que se nos informó, o sea, yo lo que quiero decir es que esta información que aún no le bajan desde el ministerio, ¿no es cierto? Entonces, la información es que, bueno, no se había alcanzado justamente a recibir la cantidad de dosis necesarias, aparentemente, por una cuestión de fabricación y de entrega que no permitió recibir la cantidad suficiente como para poder satisfacer la demanda que estaba teniendo en este momento la vacuna. Pero de todas maneras, en el caso de la vacuna Membeo, es de fabricación suiza, es de Novartis, y en el caso de la Menactra, que es del laboratorio Sanofi, es un comarketing en realidad con otro laboratorio, es de fabricación americana, estadounidense. Bien, bueno, eso seguramente retrasa la... Bueno, lamentablemente siempre hubo en distintos periodos, tanto ahora como el gobierno anterior, faltantes en distintos momentos de distintas vacunas. Esa es una realidad. Así que, no se puede decir cuándo. Me gustaría decirles cuándo. Tenemos una idea aproximada, pero lo que pasa es que, como nos dicen, estaría llegando. El tema es así. Sabemos, ya eso nos lo confirmó la región sanitaria octava, que les vuelvo a repetir, que es justamente nuestro centro de referencia en la provincia de Buenos Aires, nos informa que ya otras regiones sanitarias están comenzando a recibirla. Entonces quiere decir que en los próximos días la región octava también lo haría. Nosotros vamos todas las semanas y además estamos llamando permanentemente para ver si hay una novedad, con lo cual en cuanto lleguen estamos enviando el móvil a buscarlas. Así que ayer fuimos a Mar del Plata casualmente y trajimos un buen lote de vacunas, incluso un refuerzo que nos dieron más allá del que habitualmente se recibe. Y, bueno, la semana que viene estamos viajando de nuevo, así que esperamos que en el viaje de la semana que viene a lo mejor nos dan la buena noticia y nos dicen, bueno, que sí, que evidentemente ha llegado. En estos días a lo mejor nos pueden confirmar eso. Correcto. Y plan B, digamos, de que salga al municipio a comprarla por su cuenta y después de alguna manera tampoco, digamos, no hay existencia de la vacuna directamente. Lo que pasa es que la vacuna justamente en este sentido llega para todo el mundo. Entonces cuando llega es como que realmente hay posibilidades de que se provea de esta forma, ¿no es cierto? No es que uno la puede conseguir en el privado. Correcto. Nosotros en ese sentido, sí, a partir de una pregunta que me hicieron, me comuniqué en su momento con Alejandra Berlari, que pertenece al Colegio de Farmacéuticos, la delegación de acá de Tandil, y justamente ella hizo una consulta a todas las farmacias de la ciudad y ninguna contaba con las vacunas, ¿no es cierto? Así que es un tema que por eso estábamos tan preocupados, porque ni siquiera podríamos decirle a la gente que tuviera la posibilidad económica de poderla comprar y que podía aplicar la vacuna de privado. Está Pablo Díaz Cisneros, director de Atención Primaria de Salud, si quieren acercarle alguna pregunta, sobre todo sobre el funcionamiento de las salas. ¿Cómo están las salas de salud con respecto al tema vacaciones de profesionales, doctor? Bueno, las vacaciones de los profesionales evidentemente siempre generan por ahí alguna pequeña demora o algo por el estilo, pero generalmente el problema mayor no tiene que ver con eso tanto, sino que a veces es importante que las personas cuando vayan y vean que el profesional está de vacaciones, pregunten ahí mismo y por supuesto el administrativo que está también tiene la obligación de decirles cuál es el centro de salud que está reemplazando en este caso. A veces cuando tenemos más de un profesional lo que hemos hecho es dividir y entonces que aquel centro de salud que tiene dos profesionales de la misma especialidad, que entonces vaya a cubrir otro centro de salud. Nos ha pasado con psicólogos, con trabajadores sociales, con médicos, ¿no es cierto? Enfermeras también, y de esa manera se trata de cubrir. De todas formas, bueno, siempre puede existir algún problema en algún lugar, pero para eso siempre le decimos lo mismo a los vecinos, no solamente asesorarse en la sala, sino que si tiene alguna duda, algún inconveniente, se comuniquen o se dirijan a la dirección, a la dirección que está en 9 de julio 1320, donde todo nuestro equipo está para tratar de ayudarlos y de asesorarlos, inclusive yo no le niego la entrevista a nadie, así que si quieren hablar conmigo también. Me llama la atención, digamos, hay centros de salud que quedan sin médicos, no hay una planificación para cubrir las vacaciones. No, no, no es que no haya una planificación, sino que a veces puede ser que no alcancen los médicos, o sea, parece una cosa, uno dice, che, no alcanzan los médicos, y a veces no alcanza, pero en general no tenemos ese problema. Sí puede ocurrir en alguna sala, perdón, en algún centro de salud, que no pueda cubrir la totalidad de las vacaciones de alguien, y por eso justamente damos la alternativa de que puedan cubrirlo con otros centros de salud. Ustedes imagínense que Tandil tiene 15 centros de salud, o sea que en realidad no es que nos gustaría, siempre nos gusta poder tener alguno más, pero eso, bueno, son cosas que se van haciendo en forma escalonada, pero verdaderamente tenemos una buena distribución en toda la ciudad, y nos parece que el hecho de poder contar con otros centros de salud que pueda absorber una falta transitoria de un médico, dentro de todo nos puede resolver el problema. Las vacaciones siempre en todos lados, generalmente producen una cierta dificultad con algunas cosas, pero bueno, no es que no tiene solución, creo que lo podemos resolver. Muchas veces, les vuelvo a repetir, el problema mayor a veces es que la gente pueda desconocer dónde se tiene que dirigir. Creo que es un tema más que nada que, bueno, lo tratamos de informar lo mejor posible. Pero bueno, hace poco que me hice cargo de esta dirección, y lo primero que sucede es que uno aparece en las vacaciones. Esa es la realidad. Así que hemos justamente elaborado... Es algo histórico, debería estar planificado, me parece. ¿Perdón? Es algo histórico. Sí, 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 por supuesto, pero lo que digo es que frente a eso, cada cual puede tener, digamos, una visión de cómo hacer las cosas y a partir de ahí arrancar. Pasa que los médicos, pasa como en todos lados, que van a irse en enero. Digo, pasa en todos lados eso. La mayoría de la gente se quiere ir en enero, o sea, en enero o en febrero. O sea, la mayoría de la gente, si puede, se va en verano. Exacto. Entonces, porque creo que cualquier actividad laboral en general, eso no quiere decir, hay muchísima gente que se va fuera del verano porque le gusta más. Pero si uno hiciera, por ejemplo, un paneo de la mayor parte de la gente, bueno, ¿cuándo te gustaría irte de vacación? Claro, ¿usted para la próxima temporada, digamos, diseñaría de alguna manera diferente la cosa? Y estamos trabajando siempre para tratar de mejorar, así que esta es una de las cosas que podríamos hacer, por supuesto. A modo de anticipo, no hacemos la pregunta ahora, pero sí la anticipo. Usted tiene una y yo tengo otra por acá de audiencia. Centro de Salud Villaguirre, dicen, no hay médicos. No lo conteste ahora, Villaguirre. Y otra pregunta que llega por el tema de vacunación de fiebre amarilla aquí en la ciudad de Tandil, se lo preguntamos también después de la pausa al doctor. Y también algo que preguntan por acá, que tienen que ir a veces a las 5 de la mañana a sacar turnos para ese día. Hablamos de eso también con el doctor. Mensaje que tenía que ver, por ejemplo, decían por aquí la sala de Villaguirre que no tenía médico. ¿Algún otro comentario con alguna sala de salud que tienen que ir a las 5 de la mañana a tomar turnos? Bien. Sobre el tema de médico de Villaguirre, sí, efectivamente tomó su periodo vacacional y la doctora Ivana Schmidt está regresando el 22 de febrero, está cubriendo el centro de salud San Cayetano, que está la doctora Miriam D'Artazú, que es justamente la directora saliente anterior a mi gestión. Conocida Miriam. Sí, sí, por supuesto. Y también es una persona muy comprometida con su trabajo en atención primaria y en salud comunitaria, quiero decir, como le decimos ahora, no le decimos más alita, la gente sí, le decimos centro de salud comunitaria. Y justamente, bueno, la doctora D'Artazú está disponible para poder atender a aquellas personas que necesiten una atención que no pueda esperar al 22 de febrero que vuelve la doctora Schmidt. Bien. En cuanto al tema de las esperas a las 5 de la mañana, verdaderamente lo que yo tengo para decir es que en general se nos dice que la gente puede ser que esté a partir de las 6, más o menos 6, 6 y cuarto de la mañana, que son personas que a lo mejor necesitan una atención a demanda, quiere decir que... Que no tiene turno previo. No tiene turno previo porque hay que entender que fundamentalmente el espíritu, digamos, de los centros de salud comunitaria son la prevención y la promoción de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que Dandil, con su crecimiento y demás, justamente empieza también a hacer las consultas de demanda porque tiene una afección aguda, digamos, en ese momento que quiere atender y que por ahí no es que esté como para ir a la guardia del hospital y entonces va y solicita que sea atendido en ese día por ese problema. Entonces, en esos casos lo que sucede es que a veces el centro de salud, que hay que decir también que habrá a las 7 de la mañana, entonces, bueno, la gente antes de esa hora empieza a esperar justamente para tratar de ser atendida en ese horario que es a partir de las 7. ¿Y qué cupo tienen los centros de salud para atender esa demanda espontánea? Bueno, eso depende de la demanda. Porque además están los turnos que se sacan con tiempo. Sí, por supuesto, después hay turnos que se sacan con tiempo porque, ¿qué se hace? Hay turnos para controles de tipo ginecológico, control de embarazo, control del niño sano, justamente tiene que ver también con otro tipo de afecciones que a lo mejor necesitan volver para hacer un control que, por ejemplo, han ido a hacer consultas o estudios al hospital, ¿no es cierto?, que es el segundo nivel de atención, y entonces vuelven con resultados. Entonces, bueno, ahí también, o desde pronto desde el mismo centro de internación o de los consultores externos de los especialistas dicen, bueno, que tiene que continuar el control y el seguimiento en su centro de salud. Y bueno, todas esas cosas, evidentemente, ocupan un tiempo de los profesionales que atienden, y entonces la demanda está por fuera de eso, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos mensajes, esperemos poder leerlos a todos, si no, vamos a tener que ya ir pidiendo disculpas. Acá un saludo, la señora María del Carmen Girodo, le agradece al doctor Cisnero su excelente atención. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. María del Carmen Girodo. Una pregunta, yo tengo obra social, pero no me cubre odontólogo. Solo por reintegro me cuesta más de 1.500 pesos la consulta. En la sala del barrio Palermo no me dan turno porque tengo obra social. ¿Cómo es eso? No, en realidad, si tiene obra social, tendrían que darle turno igual, no es que no. Lo que pasa es que normalmente lo que se trata de alguna manera es que las personas que tienen obra social, ¿no es cierto?, puedan atenderse también con otros profesionales que no sean específicamente los del centro de salud. Pero, sí, pero, lo que digo es, eso no quiere decir que si la persona, por ejemplo, evidentemente, comenta cuál es su problema, yo no puedo hacer esto de esta manera, bueno, tenemos un equipo de salud, ¿no es cierto?, que evalúa diferentes situaciones. Por ejemplo, primero que nada, si no está en condiciones, nosotros tenemos la trabajadora social que puede hacer su evaluación y ver que evidentemente la única alternativa que tendría es atenderse en el centro de salud, etcétera, etcétera. Bueno, fantástico, yo entiendo que debería ser así, por eso que se comuniquen con nosotros, que me pasen cuál es el caso, nos comunicaremos con el centro de salud, hablaremos con el profesional o con la administrativa y veremos de resolverle el problema. Sobre el final de la charla con el doctor, vamos a recordar cómo pueden comunicarse o ir a verlo al doctor, allí a donde está él, en la dirección de atención comunitaria. Salud comunitaria, 9 de julio, 13.20, pero estaba por contestar el tema de la vacuna de la fibra amarilla. Bien. La vacuna de la fibra amarilla tenemos, en este momento, 3 lugares donde se realiza, que son el centro, o el vacunatorio, el centro de vacunación del hospital de niños, que se hace martes y jueves de 13 a 14 horas, hasta ahora el problema que tenemos es que la demanda no baja porque hay mucha gente que viaja, esto resulta un problema porque no tenemos turno ahí para aplicar la vacuna hasta marzo, y esto tiene que ver con que se abran los kits, los lotes de vacuna, y cuando se abre uno hay que usarlo todo, entonces realmente no se puede dejar por la mitad. Hay también dos centros más, que son el centro Maggiore y el centro de salud que está en Unión y Progreso, ahí se tienen que acercar porque el horario es un poquito a convenir con quienes están en esos centros. Tal día, tal hora, vamos a abrir el frasco y damos, no sé, 10 turnos. Por ejemplo. Por ejemplo. Así que Maggiore y Unión y Progreso, acérquense para consultar qué días se están vacunando y a qué hora. Repito, Maggiore y Unión y Progreso. Y en el hospital, si van a sacar turno, recién le van a dar para marzo. Claro, y tenemos que entender una cosa. Hablamos, perdón, solo de la vacuna contra la fiebre amarilla. Claro, y además otra cosa que es importante, también lo que les quiero decir es que aquellas personas que van a viajar a zonas que es de presentación obligatoria del certificado oficial de vacunación, ¿no es cierto? Como ha pasado pronto en alguna zona de India o de África, además. Tener en cuenta que si se aplicaron la vacuna en un centro privado, que la vacuna es la misma, pero el problema es que no tienen el certificado oficial. Entonces, que tengan cuidado con eso porque en realidad la recomendación sería que los que van a viajar a ese tipo de zonas, tienen que averiguar primero en la agencia de viajes, tener mucho cuidado con eso porque hay gente que de pronto se encuentra con que no puede viajar porque no tiene el certificado oficial. Correcto. Y se aplicó la vacuna. Claro. Hay gente que exagera. ¿San Cayetano o están trabajando a full? Dice Mabel por acá. Bien, Mabel. Al doctor Díaz Cisneros debería controlar, dice, algunas administrativas que atienden mal. Algún otro comentario, sala de Villaguirre. No hay problemas con los turnos, dicen por aquí. Bien. Otro mensaje, los centros de salud abren a las 7 hasta las 17, pero los médicos dicen que hay algunos que atienden de 8 a 12. A la tarde no atienden. Y otros solo de mañana, dice otro mensaje por acá. Bueno, lo que yo les puedo contestar es que cuando dicen no atienden, hay que ver si se refiere a no atender al público y otra cosa es no trabajan porque hay cierto tipo de trabajo que también se tiene que hacer y que lógicamente puede ocupar parte del día. Y la forma de hacerlo depende mucho de cada centro de salud. Eso no quiere decir que cuando hay un inconveniente o es algo reiterado, no tengamos que pronto enterarnos. Y nosotros generalmente tenemos la información, nos la brindan los vecinos, además de lo que nosotros recabamos en las recorridas que se hacen. Nosotros tenemos un equipo de gente que recorre los centros de salud y que nos trae la información. Romina Villamaña, que es nuestra coordinadora administrativa contable, es la que más recorre, aparte de nuestro equipo de estafetas y de choferes que van y llevan permanentemente y traen documentación. Así que siempre estamos recabando información y yo además recorro también. Bien. Hay más mensajes, hay uno muy largo que tengo por acá, no sé cuál es el suyo. ¿Por qué no atienden en el hospital a las personas que tienen obra social si todos pagamos la tasa de salud? Nos pasó en el hospital de niños, nos mandaron para atrás, dicen. Bueno, realmente creo que es un tema que habría que plantearlo en el hospital de niños, a ver que hablen con la directora, porque en realidad como el sistema integrado de salud pública es un ente descentralizado que además parte de los ingresos, depende de la facturación de obras sociales. ¿Hasta convendría atender por obras sociales? No, no es que por supuesto que conviene, pero evidentemente hay que ver cuál es el impedimento para esta persona en particular por la cual no la atendríamos por la obra social. Depende también, la verdad que se atiende en la mayoría de las obras sociales. Ahora, debe haber un problema por el cual no lo pudo hacer. En teoría debería poderlo hacer. Porque después el hospital o el hospital de niños factura la obra social como si fuera un ente privado. Obviamente, en Santa Marina lo mismo, en Devela lo mismo. Correcto. Hola, buenos días. Con los centros de salud, ¿cuándo van a cambiar que tenga que ir a sacar turno? Dice, porque si no, no conseguimos. Además, por ejemplo, para la dentista dan cinco turnos, es muy poco, la atención es muy buena de todos. Yo solo cambiaría que empiecen a dar turnos anticipados para mayor comodidad de todos. ¿No se dan turnos anticipados? Sí, lo que pasa es que puede ser que a lo mejor esta persona que está haciendo la consulta, en algún centro de salud haya tenido esa dificultad. Acá habla de las tunitas. Continúa, dice, no hay turnos previos. Dice, los turnos son para el mismo día. Si no vas temprano, no llegás a los turnos. Sí, abren a las siete, pero vos tenés que ir antes. Dice, acá en las tunitas no hay turnos anticipados nunca. Qué raro. Es raro, porque de todas maneras yo no voy a ponerme a contradecir a la persona que está haciendo la consulta, porque evidentemente tuvo un problema con eso. Lo que vamos a hacer en todo caso es averiguar qué es lo que pudo haber pasado y ver si esto lo podemos resolver y que puedan tener turnos anticipados. Yo entiendo que hay cosas que para poderlas hacer necesitan tener el turno anticipado y yo sé qué se están haciendo. Por eso entiendo que hay que ver qué es lo que puede estar pasando, a lo mejor en este momento en particular. Pero lo voy a averiguar, sí, por supuesto. Doctor, otros temas. Tema dengue. Sí. Tema prevención. Apareció el mosquito vector, el transmisor. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? En este sentido se trabaja más que nada haciendo prevención, explicándole a la gente realmente lo que hay que hacer. Poder, fundamentalmente, como es un mosquito doméstico, que es el Aedes aegypti, no es el mosquito que de pronto uno dice bueno, estoy en la laguna y está la nube de mosquitos. No, no, no. Es un mosquito doméstico que en realidad por ahí recala en un domicilio, en un galpón, en un lugar en particular. Y lo que sucede es que lo que nosotros le decimos a las personas es que traten de tener todo seco, cambiar diariamente el agua de los floreros, fijarse que ahí en su casa el plato de agua de las mascotas, cambio diario, lavado del plato, y en lo posible no dejar pequeños recipientes con agua. Los que riegan su patio, que de pronto tienen las macetas con el plato para el agua abajo. En casa, por ejemplo, sacamos todos los platos que había debajo de las macetas porque estaban con la línea de agua. Esos son todos los lugares donde de pronto el mosquito puede poner sus huevos. Además, es raro, porque no es que los pone sobre el agua. El mosquito lo pone sobre la línea del agua y cuando de pronto aumenta el caudal o algo por el estilo, toma contacto, ahí es donde eclosiona y aparecen más mosquitos. Entonces, lo fundamental es eso. En otra época había operativos de descacharrar y demás, pero en realidad lo que se vio es que lo más importante era tratar de hacer esto porque verdaderamente puede pasar en cualquier lugar. Con esta, acá hay una tapita de gaseosa. Está con agua, puede ahí también estar. Y además, desde Bromatología, que ya estoy entrando en una dirección que no es la mía, pero de todas maneras tenemos reuniones todas las semanas, ellos están trabajando, colocando en lugares testigos, las trampas así larvarias y demás para poder detectar si aparece el mosquito en esa zona. Y bueno, si se detecta algún caso, que hasta ahora no hemos tenido ningún autóctono, bueno, trabajar sobre el entorno familiar y sobre el domicilio y la zona perímetro en donde se detectó. ¿Ningún autóctono? ¿Y venido? Y el venido es el que ustedes ya conocieron hace semanas atrás, un hombre de origen paraguayo, sí, que era de origen paraguayo con su familia, pero había viajado a Paraguay, así que lo trajo a la enfermedad de allá, se lo internó, anduvo bien, se contactó a la familia, se hizo todo el procedimiento desde Bromatología también, se estudió la familia, se hizo el seguimiento y no hubo problemas con eso. Bien. ¿Completamos o nos queda algo? Aquí hay otro mensaje, dice, Buen día, la atención en el Centro de Salud de Villaguirre es muy buena, todo el personal, dice por aquí Silvia, y otro mensaje, bueno, dice, buenos días, ¿para qué quieren turnos anticipados si después no van y los que realmente necesitan no consiguen? La gente no le gusta madrugar y saca anticipado por las dudas. Bueno, ahí yo querría hacer un paréntesis que me parece muy importante, creo que en ese sentido yo le invito a todos los vecinos, ¿no es cierto? Nosotros estamos dispuestos a tratar de mejorar todo lo que nosotros podamos, porque la verdad que el sistema integrado y el intendente, que también es médico, realmente se genera una gran inversión para tratar de mejorar la salud y mantenerla muy bien. Ahora, esto es un ida y vuelta, necesitamos que la gente también colabore. Es cierto que hay mucha gente que saca turnos y después no va. Pasa en... En lo público y en lo privado. Pasa en lo público, pasa en lo privado, lo vivo diariamente en mi consultorio también, es lo que decís, Claudio, es cierto. Y eso lo que ocurre es que después tenemos gente que está tratando de encontrar un turno y no lo encuentra. Yo no voy a decir, porque tampoco hay que aprovecharse de esto que acaban de decir, no voy a decir que esta es la base del problema, pero sí que lo acentúa mucho. Porque de pronto, si uno da 10, 15, 20 turnos y faltan 4 o 5, que es cierto, a veces ese es el número que puede estar sucediendo, evidentemente es gente que no va a tener, y esto va a pasar de lunes a viernes, todos los días vamos a tener una situación parecida. Y pasa también con los estudios complementarios, pasa en el laboratorio, pasa con radiología, o sea que tiene mucho que ver también. Entonces tenemos que colaborar todos. Queda claro. No sé si completamos, Rodolfo. Quisiera que le pregunten al doctor Díaz Cisneros por qué en las salitas no se puede atender a los jubilados, dice por aquí. En las salitas de Jujuy fui y me dijeron que urgencias sí, pero consultas en el hospital. Claro, eso tiene que ver con la cápita, ¿no? Claro, ahí tiene que ver con otra cosa. El sistema de PAMI es un sistema muy especial. En realidad el tema es que... Si lo sabrá usted. Sí, 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 sí. Cuando me dicen, che, ¿y acá cómo estás? Digo, mira, estoy muy bien, vengo de PAMI. ¿Por qué? Porque en realidad no por mis compañeros de PAMI, con los que he trabajado muy bien, sino, bueno, porque había muchas dificultades que queríamos resolver y entonces eso demandaba muchísimo, muchísimo esfuerzo. Así que, pero lo que sí quiero decir es que en el caso de los afiliados de PAMI, tienen un sistema cerrado. Esto quiere decir, tienen sus médicos de cabecera que son asignados por PAMI. No es que los asignamos nosotros. Entonces, en ese sistema, por ejemplo, si el médico del centro de salud le quisiera hacer una receta o algo, ¿no es cierto? Y no es el médico... No le sería válido. No, no lo podría hacer, porque en realidad ahora que se maneja prácticamente todo con la receta electrónica... Entonces, eso no quiere decir, por ejemplo, que ante una... Y además, porque hay afiliados de PAMI que están capitados en la clínica Chacabuco, no en el sistema integrado de salud. Entonces, bueno, ahí también van a tener otro problema. Cualquier cosa que se tenga que hacer, en teoría, no la podría hacer en el sistema público. No quiere decir que si tiene una urgencia no lo van a atender. Si tiene una urgencia lo van a atender. Pero lógicamente después se va a tener que remitir a los médicos que tiene asignados. Doctor, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Pablo Díaz Cisneros. Vamos a recordar, si alguien quiere verlo al doctor, 9 de julio, 1320. Así es. Se pide una entrevista o ahí con su secretaria. ¿Cómo se llama el equipo ahí en recepción? ¿Con quién es? Ahí pueden hablar con Graciela, pueden hablar con Patricia, que son justamente las dos administrativas. Graciela y Patricia. Graciela y Patricia, sí, sí. Después está el resto del equipo, por supuesto, nuestra coordinadora, que es Romina. Bueno, también está Ana y Anaí, que son justamente las que preparan todo lo que son los medicamentos y todos los paquetes y el ordenamiento de la distribución. Y por supuesto, bueno, también están los demás, están los muchachos, está ahí Fabián, está José, está Juan, mantenimiento, choferes, está el Pato, San Pati. Todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo para tratar de que las cosas lleguen a tiempo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordamos, 9 de julio, 1320. Allí está el doctor, para cualquier necesidad, cualquier consulta que tengan, 9 de julio, 1320. El doctor Pablo Díaz.